Hey, 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 hey Tú, ¿cómo lo hago para expresar lo que siento? Si siempre que lo hago termino perdiendo en esto Y no puedo ya seguir con este juego Fijiendo que estoy bien, pero al tenerte voy perdiendo Y sé que el amar me cuesta siempre demasiado Pero es que ya hablas, mami, si supieras cuánto te amo No dejo de pensar en que lo nuestro no tiene solución Y voy cayéndome de nuevo He pensado seriamente en olvidarte Pero soy tonto y comienzo a necesitarte ¿Cómo reparo todo el daño que causaste? Ya ni siquiera quiero ser el mismo de antes He pensado seriamente en olvidarte Pero soy tonto y comienzo a necesitarte ¿Cómo reparo todo el daño que causaste? Ya ni siquiera quiero ser el mismo de antes Y tú, cuando me haces sufrir Me quitas todo de mí Sin tu amor hoy me quedo y por más que no puedo Ya debo dejarte ir Y dejarte, y dejarte ir Y dejarte, y dejarte ir Y dejarte ir Tantos momentos vividos pero siento que no vivo Cada vez que estoy contigo me siento un poco perdido ¿Cómo va? ¿Dónde estás? Cuando yo te necesito Tú te vas Sin hablar Y volvemos a lo mismo Estoy dándole mil vueltas Pero no encuentro respuestas Maldita la depresión Y todo lo que me atormenta De tu cuerpo Pone a hablar Siempre siento su presencia Pero para el amor Siempre brillas por tu ausencia He pensado seriamente en olvidarte Pero soy tonto y comienzo a necesitarte Como reparo todo el daño que causaste Ya ni siquiera quiero ser el mismo de antes Y tú, siempre cuando me haces sufrir Me quitas todo de mí Sin tu amor hoy me quedo y por más que no puedo Ya debo dejarte ir Y dejarte ir No, 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 no Y dejarte 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 Dejarte Gracias.